Música ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué fue de tu pasión? Dejaste una herida aquí en mi corazón Que fue de aquellas horas tan llenas de alegría Cuando tú suspirabas Cuando yo sonreía Aquellas horas juntitos que pasamos Aquellos besos tan dulces al partir Son cosas viejas quizás ni nos amamos Quizás si entonces yo no sabía sufrir ¿Qué hiciste de mi vida? ¿Qué fue de tu pasión? Dejaste una herida aquí en mi corazón Que fue de aquellas horas tan llenas de alegría Cuando tú suspirabas Cuando yo sonreía Aquellas horas juntitos que pasamos Aquellos besos tan dulces al partir Son cosas viejas quizás ni nos amamos Quizás si entonces yo no sabía sufrir Quiero que la tu pasión ¿Qué es mi vida? Porque la tu pasión Que fue de aquellas horas tan llenas de alegría